En estas ocasiones que tenemos para poder disfrutar de cine, en este caso cine de género que sigue estrenándose por suerte, en este caso en multiplataformas, porque vamos a poder verlo tanto presencial como online y también en la televisión por cable, así que esta semana vamos a poder disfrutar de una ópera prima, en este caso la ópera prima de Mauro Iván Ojeda, la funeraria que ya hace un tiempo veníamos anticipando y que queríamos ver y que todos la pudieran ver. Vamos a charlar un poquito, pero primero le doy la bienvenida a Mauro y agradecerle que esté del otro lado ahí para charlar un poco de su primer largometraje. Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? No, gracias a vos por la discusión y por la entrevista. Bueno, Mauro, contanos un poquito cómo saltaste de la de Messi, que yo me acuerdo que la vi en varios festivales, gracias a la gente de hasta 30 minutos, y bueno, pasaste por ahí por un cuarto también de horror y ahora nos venís así, nos tirás esta ópera prima, la funeraria, este gran largo que vamos a poder disfrutar a partir de esta semana. Sí, bueno, como dijiste, mi primer corto fue un historias breves, había ganado el concurso de la breve, la de Messi, y después ya incursionando en el terror, la nueva Biblia, que también, por si a alguno le interesa, tiene ganas de verlo, también está disponible en Cinear, la pueden ver, está la nueva Biblia en Cinear disponible. Y bueno, hoy surge este guión de la funeraria, lo comencé a escribir, digamos, fines del 2017, principios del 2018, fueron sucediéndose las diferentes versiones, cuando uno va puliendo, va metiendo manos en estructura, personajes, va sacando, va quitando, y bueno, y así nació el proyecto. O sea, a mí el terror es algo que siempre me atrajo, siempre me gustó el género, lo fantástico, la ciencia ficción, también me atrae mucho lo que es lo social, la acción, la comedia, pero bueno, y así nace el proyecto de la funeraria, en el año 2018. Bien, bien, y seguramente te habrán preguntado ya, pero ¿cuándo fue que visitaste esta funeraria que te dejó marcado para toda la vida? Y en realidad yo, o sea, tengo unos amigos de la infancia, que ellos tenían una funeraria, o sea, el padre tenía una funeraria, y no la tenía en la casa, o sea, pero sí, yo cuando iba a la casa de ellos, era como que estaba acostumbrado a ver todo el tiempo ataúdes, el coche fúnebre, estacionado ahí, en la puerta de la casa, y la verdad que me gustaba mucho ese mundo, o sea, me causaba mucha intriga, y después, hace unos años atrás, ya ellos se mudaron, y la funeraria sí funciona en la planta baja, y la casa de la madre está en la planta alta, o sea, sí funciona. Y bueno, yo creo que siempre eso me quedó en la cabeza, y digamos que fusioné un poco ese universo en el guión, y creo que ahí debe estar a la luz. Sí, sí, son esas cosas que a uno quizás le llaman la atención, y más en esta película, donde podemos ver a estas personas que conviven, con quienes se quisieron quedar de este plano de la vida. ¿Cómo fue crear este guión, más allá de esta anécdota de que ya conocías como el funcionamiento de las funerarias? Sí, creo que el núcleo del guión, o la esencia, está en naturalizar el horror, ¿no? O sea, esta familia naturaliza el horror, por eso traza varias alegorías, que yo trato de poner en capas en el guión, tanto que la película vaya con una película de género, de terror, directo, y a la vez el que va captando esas cositas pequeñas, cosas que yo hice en el guión, que se traza en alegorías como una cosa de como que la funeraria faucitó todo el terreno y la casa, y las relaciones entre la familia están muertas también, y juega con todo esto, y bueno, yo creo que me parece que lo que está interesante es los personajes, cómo naturalizan el horror, y muchas veces, cómo el horror puede pasar más por las personas, por los humanos, por cosas chiquitas, tal vez, que por otras cuestiones que uno diría, no, el terror está ahí, muchas veces yo quise que pasara más por lo humano y por los personajes que realmente por las presencias y por el terror, que también están, ¿no? Pero bueno, juega un poco con eso. Bien, y hablaste de los personajes y estos personajes, mientras, porque además de dirigir la película, escribiste el guión, me imagino que mientras ibas escribiendo los personajes, capaz que alguno se te cruzó por la mente de quiénes iban a interpretar estos papeles, tenés a Machín, tenés a Jerez, que repite justo en el corto que nombrabas antes, tenés a Baccarini, tenés a Varela, y también tenés a Hugo Arán ahí dentro de este gran combo, ¿cómo fue verlos a ellos también después interpretar tu guión? Sí, no, la verdad es que, o sea, cuando uno está escribiendo el guión, algunos personajes iban surgiendo, como una arma del famoso elenco tentativo, y tiene eso en la cabeza, Machín, obviamente, cuando fue confirmado de la productora que estaba dentro del proyecto, para mí es una gran noticia, porque me encantaba para componer el personaje de Bernardo, como parece que iba, yo Celeste Jerez, también el personaje de Estela, ya lo tenía pensado, la volví con ella a la nueva Biblia, y me había gustado mucho, tiene unas aristas, algunas cosas de Estela, después Camila Baccarini no la conocía, fue por casting, o sea, hice un casting grande con María Milesi, hicimos un casting, y bueno, vivimos con ella, me gustó mucho, digamos, hicimos un par de escenas, los cuchillazos, y un par dentro del casting, me gustó mucho cómo había llevado la situación, y es así como queda, y después, obviamente, uno también conocía el laburo de Susana Varela, que también me encantaba para el personaje, y lo de Hugo Arana, y se fue, obviamente, gestionando, después de ya cuando estábamos un poco avanzados, y cuando incorporara semejante actor para el personaje de El Salvador, también, para mí fue una alegría enorme, y sobre todo, haberme dado el lujo de tener una escena con Hugo Arana, con Machín, y la verdad que me encantó, y cuando la veo ahora, sobre todo también después de la partida de Hugo Arana, también como que me pone más la piel de gallina aún, así que sí, para mí fue un lujo contar con ese elenco que pudiera llevar a cabo esa jornada. Bueno, estábamos charlando de esto, de naturalizar esta extrañez de esta familia, y también los ambientes, como vos bien decías, y hay una de las cosas que me llamó mucho la atención a mí, el manejo de la cámara, de la fotografía, hay un plan o secuencia en el cual uno parece que va flotando a medida que va avanzando por esta funeraria, hacia el patio, ¿Cómo fue lograr esto? ¿Era parte de lo que vos tenías pensado hacer? Me imagino que un plan o secuencia es muy complicado, y es bastante largo este que tenemos al principio. Sí, 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 es complicado, o sea, porque tenés que coordinar muchos movimientos y muchas acciones, y tenés capaz que 15 personas o 10 personas involucradas en un solo plano, y tenés A, B, C, D, E, F, y bueno, si A y B salieron bien, C y D, justo en esa no salió, y si salieron bien C y D, A y B, bueno, es ese el plan. Y bueno, uno como sabe, filmar en Argentina son los tiempos, y entonces un plano o secuencia te requiere mucho tiempo, entonces es, bueno, haces una lección y decís, sí, hay algunos planos que yo tenía pensado de antemano, y digo, sí o sí tienen que ser secuencia, porque una para situar al espectador en el espacio y tiempo de la locación, y otra para dar esta sensación de flotar, de hacer una presencia más, hay ese accesorio que es un gimbal, que es donde se pone la cámara, que es donde se pone el Steadicam, y yo lo tenía siempre muy en claro que había muchos planos que yo lo quería con este gimbal, que era esta cosa de ir flotando entre los ambientes de la casa, y sí, estaba planificado con Lucas Timmerman, que fue el DF de la película, y sí, eso era lo que teníamos, sobre todo también para sacarle provecho a la locación, porque la locación fue muy difícil encontrarla, que diera con todas las características que yo la tenía en la cabeza desde el guión, y fue una búsqueda de meses y meses, que diera con ese terreno, la funeraria atrás, la casa delante, y encontrarla fue, digamos, no tener que espalsear nada, y tener todo, digamos, comprimido en la misma locación, yo quería sacarle el cubo lo máximo posible a eso. ¿Y la locación donde, para dónde se estuvieron filmando esta complicada locación? Porque es como decís vos, encontrar una casa adelante, otra atrás, y esta disposición para poder filmar, ¿cómo llegaron a la locación de la funeraria? Sí, mirá, o sea, fue una búsqueda, en un momento ya estaba medio desesperado, pensé hasta, había contratado a un carpintero, y digo, ya está, construzo la funeraria en el parque, ya no importa más nada, la construyo ahí, y después, no, encontramos esta casa, se dio algo muy particular, o sea, es y no es, gracioso, pero bueno, fue una señal, que yo tomé, la persona que me gustaba ya la casa, y la persona que me la fue a mostrar, la casa tenía todo un cerco eléctrico, arriba, perimetral, y la persona que no salía, entonces, la persona que me gustó la casa, se trepó, un pelado, y le dio justo una descarga en la cabeza, y salió, viste, medio que, obviamente, no te están identificados los 20, ¿no? O sea, bueno, y yo automáticamente dije, esta es la casa, cuando no sé por qué, pero lo tomé como una señal, y dije, esta es la casa, y ahí fue el momento donde, obviamente, esto lo digo como un montón de humor, pero sí fue una señal, pero sí, cuando vi todo el terreno, vi esos claros oscuros, donde yo tenía pensado plantar ese baño químico, los árboles, todo ese parque, subido a las sombras, la casa adelante, una casa media vieja, y grande, y atrás, funcionando eso, que la condicionamos, como una funeraria, dije, esta es la casa, y sí, fue laborioso, encima tenía algo que era muy bueno, que era una zona media transitada, pero justo donde estaba la locación, que es en la zona de Tuzayngó, está ubicada la casa, era justo la única calle de tierra, o sea, justo donde estaba esta casa, era de tierra, así que eso hacía que, casi no había tránsito, porque nadie quería pasar por ahí, así que eso, la verdad que también, para lo que fue la logística, todo fue buenísimo. Bien, Tuzayngó, el oeste, donde está la jite, ahí fue justamente donde pudieron firmar esta ópera prima, bueno, y por último, bueno, preguntarte y consultarte, cómo fue esta unión también con Del Toro, con la productora, para poder hacer la película, porque conocemos que la productora mete siempre mano, y está ahí en las producciones de género argentinas, para poder realizarla. Sí, sí, o sea, tuvimos una reunión con Néstor, cuando teníamos el guión, le interesó, se sumó, se sumó, dijo, bueno, vamos a darle para adelante, vamos a jugonearlo, vamos a proyectar esta película, y ahí comenzó ya a buscarte los recursos, bueno, que eres al inca, todo, y ahí comienza todo el proceso, y el nacimiento de la funeraria, que sí, sabemos que de todos los films, tiene varias películas de género, de hecho, habían trabajado también con Machines, una de terror, también con necrofobia de la vega, así que, sí, sí, la verdad que, y cuando me confirmaron a Machines, que podía estar en esta, en la funeraria, para mí fue, la verdad, un colapso, porque me encantaba como, para el personaje de Bernardo, que es un personaje difícil, es un personaje sombrío, tiene una arita media complicada, tiene algunas cuestiones, que no era fácil de componer a ese personaje, y la verdad que lo hizo tanto como lo pudo componer. Y la película se estrena, bueno, en El Gomón, en Cinear TV, en Cinear Play, también, en algunos cines ahí en La Plata, en Caseros, y también tuvo un estreno mundial, porque participó en varios festivales, estuvo dando vueltas por Rusia, también, estuvo, quienes conocen, en la, para poder ver películas también de género, ahí también está para verla, en Brasil también, ¿cómo te, cómo te llegó esto, en tu ópera prima? Sí, no, la verdad fue, o sea, uno cuando, cuando está, montando la película, está en la postproducción, siempre comienza, a trazar una hoja de ruta, digamos, ideal, que dice, bueno, ojalá entre a tal festival, ojalá vaya a tal otro, y a medida que iban pasando los meses, y la productora levantaba el teléfono, me decía, bueno, entró en Sitges, entró en Fantasia, entró en Fryfest, entró en Fantasporto, la adquirió Shader, y la verdad es que, uno está, sí, en Shader, por ejemplo, en Argentina, solamente habían entrado aterrados, y ahora, en la funeraria, y en Latinoamericana, creo, Luz, una película colombiana, obviamente, uno, ahí, se pone feliz, se pone porque dice, bueno, es la frotilla al postre, es ya verle, a verle, el producto terminado, y encima, que tenga esa aceptación, que tenga estas elecciones, en festivales tan, tan prestigiosos, nos pone contentos, a todos, a todos los que hicimos la película, al equipo, a los productores, y la verdad que, uno no puede más que sentir, orgullo por esas, por esas elecciones, y por ese camino que fue trazando, en Rusia, todavía tuvo un estreno muy grande, se estrenó en, bueno, en Estados Unidos, y ahora en Japón, y la verdad que sí, yo, muy contento, porque lo que uno quiere siempre con su obra, es eso, que al final que la vean, que llegue, a la mayor cantidad posible, de espectadores, y qué mejor que, que llegue a estos lugares, donde tiene asegurado, una gran cantidad de espectadores. bien, y por último, preguntarte, en qué andás ahora, si este tiempo de pandemia, que ya llevamos casi año y medio, un poco más, te activó a guionar algo nuevo, o ya proyectando cosas para el futuro. Sí, sí, yo, bueno, me gusta escribir, tengo varios guiones, pero ahora, digamos, activando, en Columnado, tengo un proyecto de terror, también lo que se llama, Memoria de una madre, que es así, un terror parecido al de la funeraria, también me gusta un proyecto, que también estamos ahí conversando, que es de humor, humor negro, así, una comedia negra, de humor negro, y algo de ciencia ficción, también, ciencia ficción y terror, eso es lo que, lo que ahora son esos proyectos, que nos vengan cobrando fuerza, y lo que estamos viendo, si posiblemente, salgan a la luz, o sea, ya empezar a rodar, en los meses venideros, pero obviamente que, estamos viendo la situación, y todo como se va dando, pero son los que están ahora, digamos, ahí en carpeta. Bien, bien, bueno, Mauro, te agradezco muchísimo la entrevista, bueno, recordarles nada más a la gente, que Cinecomón, Cinear TV, Cinear Play, y en algunos cines también por ahí, fijen, chequen también, Cinecomón, está a partir de este jueves 5, y creo que va a estar todos los días, programada, a partir de las 19 horas, y las 21, para que quiera, y también la van a dar el sábado, y el jueves, a las 22 horas, por Cinear, que es como para que, los más masivos, le está la posibilidad de ir al cine, o verlo en casa, con la tele, y cómodo del sillón. Bien, perfecto, Mauro, te agradezco muchísimo la entrevista, y bueno, en algún momento, cuando, si vuelve un poco la nueva normalidad, y podés volver a filmar, y a producir esto que estabas contando, nada, capaz que nos cruzamos ahí en el back, para hacer alguna nota de lo nuevo, en lo que estás metido. Me encantaría, me encantaría, ojalá así sea, Pablo, y un gusto, gracias por la difusión, y por la entrevista. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo, Pablo, gracias. 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 Gracias.